Así es, muy buenas tardes, pues este caso ocurrió en el sector de Nuevo Horizonte en Ocaña, una deuda que aparentemente era muy pequeña, 60 mil pesos, con el paso de los años terminó convertida luego de procedimientos judiciales en más de 27 millones de pesos. Esta es la historia. Hace siete años, un humilde ciudadano dedicado a lustrar zapatos en el parque principal de Ocaña buscó un préstamo bajo la modalidad de paga diario. Al final y cuando solo le restaba pagar la suma de 60 mil pesos, entró en discordia con el prestamista. Este hizo efectiva la letra de cambio que tenía en su poder, pero según el deudor, alteró exponencialmente el valor de la misma dejándola en 15 millones de pesos. Hace siete meses, un juzgado en Ocaña ordenó el remate de la vivienda como forma para saldar la deuda. Sí, el que era marido mío fue el que buscó una plata, quedó debiendo 60 mil pesos, le quedó debiendo al tipo que le buscó y él le dio la letra a un abogado y el abogado la metieron por 15 millones de pesos. Y ese que era el marido mío no debe ningunos 15 millones de pesos. Es lo que le quedó debiendo fueron 60 mil pesos y por eso me están rematando la casa. Dicha vivienda fue rematada por el juzgado en 15 millones de pesos. Ahora el comprador de ese remate exige el pago que hizo en el juzgado más los intereses. Su pretensión superaba los 40 millones de pesos que esta familia asegura no tener cómo pagarlos. Yo soy cabeza de hogar, yo soy la que trabajo para mis siete hijos, yo soy la que pago recibo, yo soy la que he mantenido acá la casa, la que le he metido lo que tiene y por qué me van a rematar a mí la casa si yo no tengo ninguna letra firmada, que yo no debo nada, por qué me van a rematar. Tengo siete hijos, tengo una niña descapacitada. A la diligencia de desalojo asistieron funcionarios de la Inspección de Policía, Comisaría de Familia y Policía Nacional. Luego de facilitar un diálogo entre el deudor y el comprador del remate, se acordó aplazar la diligencia por dos meses mientras se cumple lo pactado entre las partes. Realmente el bien estaba rematado por 15 millones de pesos, con los intereses pues esta suma aumentó y el señor a quien se le iba a desalojar le propuso al señor adjudicante que se le entregaría una suma de 27 millones de pesos en los cuales se incluía los intereses, el señor aceptó y en un plazo de dos meses acá se levantará un acta donde quedará consignado este compromiso y bueno, las partes aceptaron y afortunadamente no se logró el desalojo de estas personas. En menos de dos meses esta humilde familia debe vender el predio que con esfuerzo construyeron para saldar los 27 millones de pesos en que terminó una deuda que inicialmente era de 60 mil pesos. Finalmente la recomendación que ha entregado la autoridad es que la comunidad debe abstenerse de firmar este tipo de documentos en blanco, la gente debe estar siempre consciente de lo que se está firmando entre las partes. Con la cámara de Jesús Úñiga desde Ocaña en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Continúen ustedes en Estudios con más información.